¡Suscríbete al canal! Un poco desagradable. Mi voz es algo desagradable. Es como así. Como que taladra un poco la cabeza. Pero es que no puedo hacer nada con mi voz. No puedo cambiarla a lo mejor. Si hablo de otra forma, no escucháis esa voz tan desagradable que tengo. En esta sección haré una especie de análisis. Y esta vez van a ser dos juegos. Por ser la primera vez voy a poner dos. Un juego que me gusta mucho y el otro juego que jugué hace tres días que lo probé. No grabé gameplay ni nada porque me pareció un juego horroroso. Horrible. Supongo que mientras os pondré imágenes, estaréis viendo las carátulas del primer juego del que voy a hablar. Es el Rule of Rose. Si conocéis mi canal y habéis visto algo, estoy subiendo el gameplay de este juego. Y pienso subirlo entero. A ver, os voy a hablar del Rule of Rose. Os voy a contar el argumento según la Wikipedia sobre el Rule of Rose. Jennifer es una joven de 19 años que llega, tras perseguir a un extraño niño que le pide que le lea un cuento en el autobús, aunque el libro tiene las páginas en blanco, a una mansión abandonada, un orfanato. Tras pasar por diversas situaciones violentas, traumatizantes y humillantes, y llegar a un inmenso Zeppelin, se define el argumento del juego. Jennifer debe completar unos cuentos, que son, por así decirlo, los niveles del juego, y presentar regalos mensuales en el Club de los Aristócratas del Lápiz Rojo, resolviendo acertijos, puzles y misterios con la ayuda de Brown, el perro. Jennifer debe recordar algo que ha hecho, algo que dijo en el pasado y sobre todo a alguien. No es nada fácil estando rodeado por monstruos sin cara que surgen de todos los rincones, unas veces disfrazados de conejo, de cerdo y otras, incluso de cabra. El juego se centra en el recuerdo. Muchas de las escenas que se viven en el juego son cosas que le pasaron a Jennifer cuando era una niña en el orfanato. Esto es, digamos, un resumen muy resumido del argumento del juego del Rule of Rose según la Wikipedia. Os voy a leer ahora la conclusión de Mary Station, Rule of Rose, Playstation 2. Es un juego difícil de puntuar. Personajes extraños y desconcertantes. Un excelente acabado técnico y una ambientación única se ven empañados por una jugabilidad que resulta poco dinámica y que puede llegar a ser desesperante a veces, sobre todo en los enfrentamientos con los enemigos finales. Sin olvidarnos la historia, que llegará de un modo u otro al usuario, tanto sea en forma de obra maestra como para olvidar. Rule of Rose, un título que justifica la elevada polémica que ha desatado en todo el mundo por su controvertido argumento, convirtiéndolo en un producto vetado para los menores. Prometía apuntar a lo más alto y se queda a medias tan solo por la jugabilidad que ya hemos comentado, ya que a todo lo demás poco se le puede achacar. Su principal atractivo radicará en su argumento, y en que los jugadores se enganchen a él para tener motivos de seguir jugando, pese a las dificultades, y descubrir los dos finales de Rule of Rose. Lo mejor del juego, según Mary Station, acabado visual sublime, Brom y la facilidad añadida por no atascarnos con los acertijos, y el concepto y la historia que nos propone. Y lo peor del juego, la jugabilidad, es un acto de fe, los errores de la traducción multilingüe, y que no es apto para todos los públicos. La puntuación que le dieron a este juego fue un 6. No estoy del todo de acuerdo. Eso de que no es apto para todos los públicos, que lo pongan como lo peor del juego, me parece que en realidad no. O sea, para mí lo único malo que tiene el juego es la jugabilidad. Es cierto que en la traducción no está bien traducido, pero al menos está traducido. Hay juegos que ni siquiera están traducidos. Y bueno, no apto para todos los públicos. La mayoría de juegos no son aptos para todos los públicos. Así que sinceramente lo único que tuvo es polémica. Que bueno, yo al principio lo que más me llamó la atención de este juego fue exactamente la polémica. Y una vez pasado el juego, entiendo que tenga polémica este juego. Porque trae un tema que la gente no quiere tratar. Que podría ser apto para todos los públicos. No si lo cambiaran, sino si la sociedad, digamos, y nuestra educación cambiara. Podría ser apto para todos los públicos. Eso, bueno, a mí me crea un conflicto. Me crea un conflicto porque hay millones de juegos de guerra. Millones de juegos ultra gores. Como el juego que os hablaré de él a continuación. Que por eso he puesto los dos juegos juntos. El Rule of Rose y el siguiente juego del que voy a hablar. Bueno, y ya entraré en tema cuando hable del otro juego. Vamos al análisis de 3D juegos. Bueno, en Meristation decir que los usuarios han puntuado un 8,2. La verdad es que para mí es mucho más acertado. Un 8,2. El Rule of Rose según 3D juego. En 3D juego le han puesto un 7,3. Para mí mucho más acertado. Han puesto que es interesante. Muy acertado el juego, es muy interesante. Si algo nos queda claro, es que este juego no es un survival horror cualquiera. Su fuerte argumento, la calidad que atesora y la inquietud psicológica que es capaz de crear. Te dejarán en estado de shock más de una vez. Habrá ocasiones en que apagues la consola y seguirás pensando en lo que has visto en tu pantalla. Y eso es algo de lo que muy pocos juegos de miedo pueden presumir. Me parece muy acertado. Se me ponen hasta los pelos de punta de leerlo. Y es que estoy bastante de acuerdo. Me pasé el juego. Y es cierto, había momentos en que tenía que parar. Y noches en las que me quedaba pensando. Y aún después de haberme lo pasado, me entran ganas de volvérmelo a pasar. Porque te deja con cosas, te deja pensando. Así que es un juego, para mí es un juegazo. Según el análisis de los lectores le ponen un 8,1. Yo, mi opinión del juego, a mí me parece, es que yo le pondría hasta un 9. Es cierto que la jugabilidad me ha sacado de quicio en varios momentos. Que, bueno, se podría mejorar. Tiene algunas cosas. La jugabilidad es penosa. Sobre todo con los bosses finales, como comentaba Numeristation. Es cierto, es muy horrible. Si cambiaran eso, el juego podría llegar a un 9. Lo único que puede bajarle la nota a este juego es la jugabilidad. Todo lo demás, para mí es una obra de arte. Y el hecho de que cree polémica, le da más puntuación. Porque es un juego que debe crear polémica. Es como un cuadro que ves y que le puedes dar diferentes significados. Y es que lo que te transmite este juego, hay pocos juegos que me hayan transmitido tanto. Yo creo que es el juego que más me ha transmitido empatización. Bueno, empatizas, ya no solo con el personaje principal, que en algunos momentos incluso llegas a odiarla. Pero en otros llegas a quererla. Y es lo que me gusta del juego. Que pasas por todo tipo de sensaciones que te transmite. Pero empatizas con cada uno de sus personajes, hasta con los más horribles. Porque tienen todos un trasfondo y algo que contar. Decir que este juego, bueno ya lo he comentado antes, es de Playstation 2. No lo tengo original, me encantaría mostraros los original. Sí que lo alquilé y lo tuve por un momento en mis manos. Pero no lo tengo, lo estuve buscando. Y el precio más económico que he llegado a encontrar de este juego son 60 y algo euros. Y creo que lo encontré en Amazon. Pero lo podéis encontrar perfectamente por Ebay o por cualquier otro sitio. Incluso a 100 euros, incluso más. Subiendo de los 100 euros de precio, el juego de segunda mano. Yo lo estoy subiendo en mi canal y como he dicho lo voy a acabar. Es más, lo tengo acabado. Este juego lo tengo acabado, pero aún no lo tengo editado completamente. Estoy en ello. Pero es un juego que sí que va a estar completo en mi canal. Y lo recomiendo. Bueno, comentaros de que este juego también lo subió Duchativa. Y la calidad de su vídeo es mucho mejor que el mío. Así que os lo voy a dejar ahí por si queréis ver el juego porque vale la pena. Encontré a Duchativa y encontré a una chica Lira Gamer. Que también parece que tiene bastantes suscriptores. Que también subió el juego con una mejor calidad de la que yo tengo. Que me parece bastante decente y que lo hace bastante bien la chica. Así que os dejo a Duchativa y a Lira Gamer. Ahí os dejaré, no sé por dónde, os dejaré por ahí sus canales. Que van directamente a sus gameplays del Rule of Ross. Por si los queréis ver en sus canales. Vale, pues hasta aquí el resumen del juego Rule of Ross. Los voy a hacer, voy a intentar hacerlos así cortitos. Van a intentar ser todos así. Vale, y ahora os quiero traer otro juego. Que es el Nautivear. Yo lo probé en la Play 3. Está también para 360. Os voy a dejar ahí la carátula del juego. Y os voy a decir, a ver. Voy a ir directamente a la conclusión de Meristetion del juego. Y es que Nautivear es fundamentalmente un juego básico pero divertido. Cargado de una gran cantidad de situaciones protagonizadas por una cómica e inocente violencia. Que dejan un buen sabor de mocha. Es muy divertido buscar nuevas formas de matar osos. Sobre todo en el plano psicológico. Pero el juego no está del todo bien equilibrado. Funcionando mejor la masacre directa e indiscriminada. De este modo no se consigue explotar plenamente el potencial y las opciones de juego que oculta la obra en su interior. Además el sistema de trofeos obliga al usuario a repetir constantemente las mismas secciones del juego. Para así alargar la vida del mismo. Y disimular su escasa longitud. Pero remarcando así lo repetitivo de su mecánica. En definitiva un título divertido. En espíritu pero cuyas limitaciones técnicas y jugables no le permiten destacar demasiado. Y no pasa de ser una alternativa curiosa. Lo mejor. Aterrorizar y enloquecer a los osos. Divertida y alocada propuesta. El narrador de la historia. Y la variedad de muertes posibles. Eso según Meristation es lo mejor del juego. Lo peor. La cámara bastante molesta. No es demasiado largo pero resulta repetitivo. Sistema de combate poco profundo. Y técnicamente es discreto. Vale. Le dan un 6 de puntuación. Le dan exactamente la misma puntuación que al Rule of Rose. Y luego vamos a 3 de juego. Vale. 3 de juego le ha dado una valoración como malo. Vuelvo a estar más de acuerdo con 3 de juego que con Meristation. Le ha puesto un 4 con 2 de puntuación. Yo incluso le hubiera puesto menos. Vale. Y dice. Siempre es desagradable suspender un videojuego. Especialmente teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que conlleva llevarlos a cabo. Sin embargo Nautibear es tan aburrido y repetitivo que obliga sin remisión a ello. Comparando con Rule of Rose. Se podría decir. Que no sabrías cuál es mejor con estos tipos de críticas. Pero os puedo asegurar. Que bueno. Yo desde mi punto de vista. Me parece un juego horrible en Nautibear. Ya no solo por el juego en sí. Sino que yo cuando empecé a jugarlo. Empiezas con un oso. Que está así un poco como demacrado. Vale. Y te da un poquito de lastimita. Parece hasta simpático. Y bueno. Y un cumpleaños. El cumpleaños de otro oso. Este es como en una. En un pueblecito. Así. De osos. De colorines. Todo a los tipos de letubis. Muy colorido y bonito. Y este oso. Le ha hecho con mucho cariño un regalo. Que piensa llevarle al oso del cumpleaños. Pero en el camino. Se encuentra con dos osos que lo tratan mal. Se burlan y le tiran su regalo al suelo o algo así. Este oso vuelve a casa. Y el narrador de la historia. Digamos que te lleva a deshacerte del regalo. Vale. Y ir a vengarte de esos osos que se han metido contigo. Como te vengas de ellos. Pegándoles una paliza. Matándolos. De una forma sádica y horrible. Cuando lo estaba jugando intenté no quemar el regalo. Pensé que a lo mejor daban otra alternativa. No sé. No es que esté mal. Vale. Cualquier. Creo que se puede jugar cualquier cosa siempre y cuando. Es lo del tema de la educación. No depende tanto del juego. Sino de nuestra educación. Y como nos tomemos las cosas. Pero a mí este juego. Cuando empecé a jugarlo. Me dio mucho repelús. Vale. No tienes otra opción. Tienes que quemar el regalo. Y tienes que matar a los osos. Porque no te queda otra opción. Porque desotratar el juego. Y vas consiguiendo puntuaciones. Según el tipo de muerte que hagas horrible. O sea. Yo sufrí con este juego. Sufrí mucho. Pero no sufrí porque el juego me transmita sufrimiento. No. Sufrí. Porque es que no tiene otra cosa que hacer. Ese juego sufrí. Porque. ¿Cómo pueden hacer? No te invitan a un cumpleaños. Se burlan de ti. Podríamos enseñar un poco más de madurez. Y no esto que me parece una mañacada. Ni siquiera una mañacada. Es que ni siquiera los niños hacen eso. Si lo hacen es porque lo aprenden de los adultos. Por favor. Ese comportamiento. Me parece horrible. Me parece muy triste. Yo no sé que quería la gente hacer con este juego. Pero el mensaje que da. Es bastante horrible. ¿Vale? No es igual que el Rule of Rose. Que tiene doble filo. Este juego no tiene doble filo. ¿Vale? Directamente. Te corta. Este es todo un filo en sí. ¿Vale? No tiene mango. ¿Vale? Lo coges. Y te quedas sin dedos. Este juego es. No sé cómo explicarlo. Bueno. Me interesan vuestras opiniones. Sobre todo con este juego. No os voy a poner ningún gameplay. Porque no lo he buscado. Y no quiero buscarlo. No quiero ver gameplay de esto. Ya lo jugué. Y me pareció horrible. No quiero ver más. Por favor. Así que no os lo voy a dejar. Si queréis verlo. Buscarlo vosotras y vosotros mismos. Y bueno. Opinar. Igual. A lo mejor os parece exagerado. Pero a mí la sensación que me dio. Cuando lo jugué. Fue muy horrible. Yo respeto las opiniones. De las demás personas. Y puedo llegar a entender. Porque les puede resultar divertido. Pero ello. Pero el entenderlo. No deja de parecerme algo preocupante. Hasta aquí. Los análisis. Sobre estos dos juegos. Mi próximo análisis. Va a ser sobre el juego. Nier. De Playstation 3. ¿Vale? Ya tengo en mente a una persona. Que voy a poner. Por lo tanto. Pondré dos más. Si. Bueno. Me podéis dejar los comentarios. En el próximo vídeo. También. Figuraré. Recordaré estos dos juegos. Y pondré algunos comentarios. Que me hayáis dejado ahí abajo. Sobre este juego. Y a lo mejor pues. Según me parezca. Si es interesante. Hablaré un poco más sobre ello. Y si os parece interesante. A vosotras y a vosotros. Y si no. Directamente. Iré con el juego Nier. Hablaré sobre él. Pondré también los análisis. De Meristatio en 3D Juegos. Y. Un resumen. Hecho de la Wikipedia. Y luego hablaré yo un poco. Resumiendo sobre el juego. Sobre lo que me está pareciendo. Porque no lo estoy jugando. Lo estoy viendo en un canal. Y me está gustando mucho. Pero el juego lo tengo. Así que os lo mostraré. Y me podéis dejar. ¿Vale? En los comentarios. Quienes hayáis visto este vídeo. Dejadme. Bueno. Aparte de sobre estos dos juegos. Sobre el juego Nier. Que os ha parecido. Si lo habéis jugado. Si en vuestros canales. Habéis hecho algún análisis. De este juego. Del juego Nier. Si tenéis. Si habéis hecho. Los gameplays del juego. ¿Vale? Porque en el próximo vídeo. Lo que haré. Es. Quiero. Quiero dar en esta sección. Quiero que participéis en ella. No ser yo sola. Sino yo daré mi opinión. Pero. También pondré vuestras opiniones. Y vuestros canales. No creo que me escribáis mucha gente. Entonces. Podré poneros a todas. Espero que esto. Pues. Vaya a más. Hay bastantes opiniones. Y voy a intentar meteros a todas. ¿Vale? De gameplays. Voy a poner tres. Para que no se haga muy pesado. ¿Vale? Lo que sí guiaré. Es abajo. Es abajo. En información. Dejaré todos. Vuestros gameplays. De vuestros canales. Que hayáis hecho sobre este juego. Todos los que me pongáis. ¿Vale? Perdonadme. Si se me pasa alguno por alto. O con el tiempo. Y intentaré ir renovando. Para ponerlos. Todos. Por lo tanto. Bueno. Espero que os guste. Espero que colaboréis. Para poder así. Hacer mi siguiente vídeo. Y con vuestras colaboraciones. ¿Vale? Más adelante. Incluso si queréis. Grabar un vídeo. O pasarme algún vídeo. De análisis que hayáis hecho. Vosotros. U otros juegos. Y a ver si consigo que esta sección. Sea más interactiva. Y sea más cooperativa. ¿No? Con otros canales. Y es mi aporte. A esta comunidad. Tener un poco de contacto. Digamos. O entre. Entre nosotras. Y nosotros. ¿No? Y ayudarnos mutuamente. A aprender. Y a crecer. Y a compartir. A aceptar. Las opiniones de otras personas. Y los límites de otras personas. Y bueno. Y aceptarnos también. ¿No? Un poco. Y crecer. No solo en el canal. Sino lo que a mí me interesa. Es ayudarnos a crecer. Como personas. Y interactuar entre nosotras. Y bueno. Ahí lo dejo gente. Espero que os haya parecido. Entretenido. Y os haya parecido interesante. Y bueno. Que os animéis a participar. En el próximo vídeo. Que subiré sobre Nier. Y. Espero que esta sección. Pues vaya adelante. Porque. Me parece divertida. Y. Y me gusta. Espero vuestros comentarios. Vuestras opiniones. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego gente. De. ¡Gracias!